Se dio con un hijo de Jack Matas, aquí en la provincia de Mendoza, ha sido liberado en las últimas horas, pero con esta información que ya viene desde el fin de semana por la entrega de cheques sin fondo en la compra de algunos productos y servicios. Exacto, fueron detenidos el sábado tres personas junto con el hijo de Jack Matas, que también es Jack Mata hijo, ¿no? Correcto. Así se llama también. Permanecían a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, sospechados de cometer estafas con cheques sin fondo. En este caso fueron detenidos el sábado, cuando tras pagar 50 mil pesos por la compra de máquinas industriales a un proveedor del sector fruto y hortícola de Rodeo de la Cruz, fue el mismo empresario el denunciante porque en este caso encontró similitudes con una estafa que había sufrido en marzo pasado con la venta de cinco máquinas valuadas en medio millón de pesos. Esto es lo que tomó el servicio de investigación, se hizo cargo y empezó a actuar en el tema. Según la policía, el transportista llevaba consigo los cheques sin fondos para consumar la maniobra, pero tras la detención la policía o un policía asumió el rol del fletero, incluso con su misma indumentaria, y fue al encuentro de otros participantes de esta maniobra que lo esperaban en acceso a este a bordo de un auto Bora. En tales circunstancias detuvieron a dos de los ocupantes del auto que estaban esperando la entrega de la máquina, todos quedaron a disposición del fiscal de delitos económicos, Santiago Garay. Bueno, ¿qué pasó? Hace horas nada más, bueno, fue imputado por el delito de estafa en grado de tentativa, vinculado a la compra de esta máquina que les comentábamos con cheques falsos, pero quedó en libertad con la obligación de presentarse a firmar una vez por mes en el patronato deliberado. Estamos hablando de Jack Matas, hijos, tiene 52 años, la clave es que la justicia consideró que la estafa no llegó a consumarse porque la operación programada para el último sábado no alcanzó a concretarse porque fue abortada por la justicia en colaboración con personal de delitos económicos de la Dirección de Investigaciones. A partir de allí, la información con respecto a esta situación en la provincia de Mendoza con un apellido muy reconocido de la industria provincial.